Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender cómo hacer bogavante a la plancha con ajo y perejil con una receta fácil y rápida y con la que conseguirás que el bogavante te quede delicioso y muy jugoso, ya que te vamos a dar el tiempo de cocción para que te quede perfecto. Vamos a cocinar bogavante a la plancha. Para hacer bogavante a la plancha vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Un bogavante, ajo, perejil, aceite, sal y pimienta. El bogavante es un marisco que está delicioso y que no es económico, por lo que conocer todos los trucos para cocinarlo perfectamente es muy importante para disfrutarlo y aprovecharlo al máximo. Si quieres conocer otras recetas con bogavante te dejamos más en la descripción del vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es cortar el bogavante por la mitad. Una vez partido le damos con una maza en las pinzas para romperlas y que nos sea más fácil comerlas una vez que esté cocinado el bogavante. Antes de llevar el bogavante a la plancha vamos a salpimentarlo al gusto. En una plancha echamos un chorrito de aceite y lo ponemos a calentar a fuego medio. Colocamos el bogavante cuando la plancha esté caliente por el lado de la carne. Lo vamos a dejar 5 minutos. Para que el bogavante nos quede rico rico el truco es preparar un aliño de ajo y perejil. Para hacerlo solo tenemos que picar ajo y perejil bien picadito, como te mostramos aquí. Este aliño no solo te servirá para esta receta, ya que es perfecto también para usar en carnes y pescados a la plancha o a la brasa, o para adobar una carne asada. Así que si quieres hacer una buena cantidad de aliño no lo dudes, ya que también aguanta muy bien. En un bote cerrado en la nevera aguanta sin problema hasta 3 meses. Como estamos seguros de que esta receta te va a encantar, aprovecha mientras hacemos este aliño para suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna receta. Dale a me gusta a este vídeo, déjanos un comentario diciéndonos cuál es el marisco que más te gusta y comparte este vídeo con todo el mundo. Cuando acabemos de picar el ajo y el perejil nos habrá quedado algo así. Lo metemos en un frasco y le echamos aceite de oliva y removemos todo bien. Si usas este aliño después de dejarlo macerar, el sabor será más intenso, por lo que no dudes en hacer más cantidad y usarlo cuando lo necesites. Va a estar mucho más rico que si lo haces en el momento. Cuando pasen los 5 minutos con el bogamante por este lado, le damos la vuelta y lo vamos a dejar otros 5 minutos. Cuando quede poco para retirarlo, añadimos el aliño que acabamos de preparar. Pasado el tiempo de cocción, podemos retirar el bogamante de la plancha. Nos habrá quedado jugoso y con un sabor intenso potenciado por el aliño. Con esta receta no fallarás en comidas o cenas especiales. Esperemos que te quede un bogamante a la plancha tan rico como el nuestro. Hasta la próxima receta.